Voy a hablar de cinco líneas de acción, pero todas ellas van a un objetivo básico. Y el objetivo básico para nosotros es normalizar lo que significa el bienestar mental y emocional de las personas en una organización. Normalizar quiere decir que sea algo que forma parte de la cultura, de las conversaciones, de las conversaciones de cafés, de las conversaciones de las reuniones, de las conversaciones de los equipos, de las conversaciones entre profesionales. La no estigmatización del bienestar mental y emocional en las organizaciones y poder hablar de ello. Bien, esa normalización la podemos hacer de muchas maneras. La primera de ellas, la podríamos decir que es utilizar métodos para diagnosticar. Es decir, escuchar a la organización. ¿Y cómo se escucha a una organización? Preguntando. Sí, preguntando. Nos encontramos en la praxis durante estos meses con organizaciones, incluso algunas del sector de salud y del sector sanitario, pues que no quieren escuchar, no quieren preguntar. Y no quieren preguntar porque tienen miedo a lo que van a escuchar. Pero si no quieren escuchar, tampoco pueden de alguna manera empezar a poner en práctica soluciones de mejora. Eso no es un tema solo de miedo, sino también de reflexión respecto a qué ha llevado en la historia de esa organización a crear condiciones para que en el momento en que se necesita no puedan tener condiciones para poder escuchar bien. Por lo tanto, la primera línea sería escuchar y diagnosticar. La segunda, recuperar y empoderar personas. Es decir, dar herramientas a las personas en las organizaciones para poder comprender qué es esto de las emociones. La inteligencia emocional se habla hace muchísimos años. A un nivel, digamos, que toda persona normal puede manejar. Pero lamentablemente siempre se ha visto como un cursillo más en las organizaciones la inteligencia emocional. Sin embargo, la capacidad de comprender mínimamente cuáles son las emociones, ponerle nombre a las emociones, saber para qué sirven, etcétera, etcétera, es algo que está al servicio de recuperar y empoderar personas. Un ejemplo, en una organización que Ana conoce, lo que hicimos fue precisamente escuchar, preguntar cuál es el estado de ánimo de las personas y en base a eso saber cuál es el estado emocional. Y diseñamos un proceso de webinars de pequeñas cápsulas que ha tenido un éxito muy elevado porque más del 50-60% de audiencia interna de la organización ha asistido a esos webinars, precisamente que están enfocados de manera muy sintética a dar cultura emocional a las personas, con lo cual recuperarlas y empoderarlas es posible. Por otro lado, tenemos, perdonad que me había puesto un reloj para no pasarme demasiado y esto me indica que tengo que ir acabando, la tercera línea. La tercera línea es preparar a los managers, preparar a los responsables de los equipos. Es decir, no todos estamos ni están todo el mundo preparado para sostener, cuando vuelve una persona del confinamiento, cuando en tu equipo tienes una persona altamente afectada por el coronavirus, ya sea por contagio directo, por pérdida personal, etc., o por cualquier situación personal que haya vivido en su casa, respecto a otra que no lo está. Y esto requiere ciertas habilidades mínimas que requieren preparar a los managers para comprender lo que significa esto. Y forma parte también de la normalización. Por lo tanto, diagnosticar, empoderar personas, preparar a los managers. Cuarto elemento, generar aprendizaje de equipo. Poder ordenar toda la situación que está pasando, entender qué nos ha pasado, reconocer qué hemos aprendido, reconocer lo que podíamos haber hecho de otra manera, reconocer aquello a lo que hemos tenido que renunciar, reconocer aquellas fortalezas que nos han servido para poder avanzar y desde ahí generar un aprendizaje en comunidad, en confianza y en cooperación. Es una vía también para huir de la estigmatización individual. El aprendizaje en equipo, en estas circunstancias, creemos que a veces es mucho más potente que quizás el hacer acompañamientos individuales, que evidentemente, si son necesarios, hay que desarrollarlos. Y lo último, la quinta elemento, y es la conexión con un futuro de posibilidad. Si algo creemos que en estos momentos está debilitado es la sensación de absoluta vulnerabilidad ante lo que pueda suceder en el futuro. No sabemos lo que pasará mañana, pasado o la semana que viene, los planes van cambiando continuamente, pero sí es momento de liderazgos inspiradores, es momento de liderazgos que sean capaces de conectar a las personas con la posibilidad. Y si no hay posibilidad, conectar a las personas con la realidad, sin desangelarla, sin dulcificarla. Y precisamente por eso, el punto tres, o la tercera opción, era preparar a los managers. También preparar a los managers cuando tengan que abordar situaciones complejas donde emocionalmente quizás serán portadores de malas noticias, pero forma parte de la realidad en estos momentos el estar capacitado para esto. Diagnosticar, recuperar a las personas, preparar a los managers, generar aprendizaje de equipo, conectar con un futuro de posibilidad. Creemos, al menos desde nuestro trabajo, que eso ayudará a normalizar lo que es la gestión emocional de las personas o las organizaciones, evitar los efectos devastadores que comentaba Ana, y desde luego, más allá de que la rentabilidad, evidentemente no es el único propósito de las organizaciones, también asegurar su sostenibilidad. Gracias.